¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? No estuvimos cómodos nunca en el partido Así que bueno, creo que lo ganaron bien Además muchos contratiempos Juan C. Pérez que con un cuadro de salud Que no pudo continuar Pacheco y esa expulsión evitable a los 7 del complemento Dieron lo que tuvieron Pero con muchos cambios de posiciones de jugadores Durante todo el partido Sí, sí, por eso son síntomas, viste Y bueno, este... No nos pudimos acomodar nunca Y ahora por ahí un poco Este molesto para la eliminación Pero también, bueno, ellos tienen lo suyo No superaron, no manejaron la pelota No abrieron la cancha, uno menos Imaginate 40 minutos en una instancia de esta correr Con uno menos durante todo el segundo tiempo Cuesta Y bueno, ellos tuvieron su mérito de hacer correr bien la pelota Nos tiraban demasiado Y por ahí tuvimos alguna Pero bueno, ahí ya una jugada individual Que nos permitía llegar al empate De otra forma, creo que estaba bastante complicado Parecía que eran penales Pero los agarraron mal parados En una transición de defensa-ataque Y apareció muy solo allá a la para el gol Son errores Cometí un par de errores Cometí un error y quedé afuera en esta instancia Y cuando cometé... Varios Varios Ahí tiene el resultado, está puesto Así que, bueno, será para replantear Para mejorar Para pensar en el turno que viene Bueno, Martín anunció que se va Le dijo a ustedes que tiene decisión tomada No sé nada No sé, la verdad que... Bueno, son decisiones personales Cada uno sabrá lo que tenga que hacer Y bueno, nosotros estaríamos... ¿Listo para enterar para la clausura, digamos? Para acá y a ver de nuevo Sí, lo que piensa Después acá... Lo que pasa es que acá en el fútbol Siempre va a ser jugado... Uno va a ser jugado siempre por resultado inmediato Si hubiésemos ganado estaría todo bien Cuando uno pierde aparecen los problemas Como en todo lugar Donde el fútbol argentino... Así está como está Somos un reflejo de todo lo que pasa Eso no es algo normal Uno por ahí... Le buscaste la excusa... Y miramos siempre el resultado Acá si no ganás... No servís Y mañana te levantarás El equipo no juega nada Y va a estar como se dice siempre Y van a aparecer los problemas Y las cosas Y bueno, esto es así Pero bueno, nosotros... Tenemos la suerte de jugar este deporte Y lo que hace bien Es tratar de pensar en lo que viene Que bueno, obviamente Nos vamos a tener que preparar Para lo que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.